Y estos saludos son Para la familia Hernández allá en el Estado de México Para Oscar y Miguel Y estos saludos son Para mi madre Josefina Antonia López Cruz Y estos saludos son Para Ocotlán de Morelos, Oaxaca Para la familia Vázquez Para el gran amigo Edgar Y esto es Leo Hernández Y su ciclo 21 Y esto es Leo Hernández La marca de los éxitos.